En Dragon Ball hablemos del planeta Sadala, el planeta originario de los Saiyans, pero del Universo 6, puesto que en el Universo 7 ese planeta ya no es habitable. En el Universo 6 los Saiyans se han comportado de forma distinta, han evolucionado de otra forma y no son tan agresivos, no son conquistadores de planetas ni tienen una capacidad tan bélica, por lo tanto su planeta sigue siendo habitable. Y aunque se ha dado muy poca información, se sabe, sobre todo por el manga, que en el planeta Sadala hay un rey llamado Sadala que gobierna a todos, pero no todo el mundo está contento con ese reinado. De hecho se pueden ver dos estratos sociales muy diferenciados, por un lado grandes casas aparentemente muy modernizadas y por otra pequeñas y paupérrimas chozas de barro. Además sabemos que Kayle y Caulifla pertenecen a una banda de bandidos los cuales atracan a los soldados del rey, por lo que quién sabe, quizá en un futuro haya una guerra interna en este planeta.